En más información, las elecciones presidenciales del pasado 2 de febrero tienen un nivel de participación ciudadana más bajo de los últimos 10 años. Veamos estas cifras oficiales del Tribunal Supremo Electoral. En 1999 tuvo un bajo nivel de participación que rondó el 37%, es decir, el 63% no fue a votar entonces. En el año 2004, en la contienda entre Elías Antonio Saca por Arena y Shafik Handal por el FMLN, tuvo un alto nivel de participación, del 66% en las elecciones presidenciales del 2009, en que solo hubo dos candidatos, Mauricio Funes por el FMLN y Rodrigo Ávila por Arena, participó casi el 63% de los empadronados. Y en los comicios del pasado 2 de febrero, el porcentaje de asistencia a las urnas rondó el 53%, es decir, 10% menos que hace cinco años. El 47% del padrón no fue a las urnas. Para la emisión de esta noche, el periodista Walter Morán nos ha preparado un reporte que analiza las causas del comportamiento del electorado. Llegaron a las urnas el pasado 2 de febrero para ejercer su derecho como ciudadano. Ni modo, tuvimos que ejercer el derecho y el deber va. Es importante porque nosotros decidimos quién puede ser nuestro presidente. Otros votaron con la esperanza de que sus problemas sean solucionados. No porque queremos cambios en el país, en lo económico, en lo social. Pero solo para que se ejerciara el voto. Al final del evento electoral, las papeletas sobrantes en la Junta Receptora de Voto evidenciaban la cantidad de personas que no llegó a votar. El Tribunal Supremo Electoral registra una participación del 56.9% en esta elección, la cual es menor que la que se registró en 2009. Porque los partidos políticos son los mismos y no ofrecen nuevas oportunidades. Pero un buen porcentaje de salvadoreños se quedaron en sus casas. Según ellos, las propuestas de los candidatos no llenaron sus expectativas. Siento que no los veo muy reales, los veo muy falsos. No me convencen y no sé, sinceramente, como es primera vez, no sé por quién. Y hay personas que dicen en la arena que es mejor que el FMLN, que no sé qué, que no sé qué, entonces no sé por cuál. Analistas y expertos en política aseguran que el ausentismo de este domingo fue por la falta de propuestas en la campaña. El tema de situaciones que están totalmente alejadas de las propuestas que por escrito los partidos nos han presentado en sus planes de gobierno pudo hacer que la gente simplemente decidiera no votar. La mayoría de la población se ubica en posiciones de centro-derecha. Entonces, si pensamos que una parte del electorado que no fue a votar es parte de ese centro-derecha, entonces es obvio que a quien le restó votos fue a arena y en ese sentido el Frente se habría visto beneficiado. Para estos conocedores de la política, el Tribunal Supremo Electoral tuvo que haber motivado más a los ciudadanos para que acudieran a las urnas. Esa campaña fue inexistente. No hubo campaña del Tribunal para llamar a que el ciudadano ejerciera su derecho al voto. Los expertos esperan que los dos partidos políticos en contienda corrijan sus estrategias para convencer a aquellos que no llegaron a votar para que el 9 de marzo acudan masivamente a las urnas. Walter Morán para Tele2.